Seguimos en Naxxu Contenido, por supuesto, hasta la una de la tarde. Te estamos informando, te mantenemos con música, con Contenido, por supuesto, hasta la una. Esto es Una Mañana a la City. Estamos en comunicación telefónica. Gerardo me puede informar, ¿no es cierto? Con el señor Juan Pablo Quintero. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola, me escucha? Tenemos unos programitas, pero bueno, enseguida vamos a estar arreglando. Ahora, sí, hola, hola, hola. ¿Buen día? Sí, yo lo escucho bien, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, señor Juan Pablo Quintero. Gracias por haber salido a la nota que teníamos programada para el día de hoy de hace varios días. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro muchísimo, un gusto y un placer. Cristian Chahín, el que lo saluda de este lado. Le hago una preguntita, con respecto al, bueno, el tema del transporte colectivo, que es el paro del día de hoy, que la gente busca alternativa para llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Y, ¿están por salir una normativa, una regulación de lo que es los monopatines eléctricos? ¿Puede ser? Sí, en realidad nosotros, en mi caso, hace más de un año que presenté, septiembre del año pasado, presenté un proyecto de una, la micromovilidad eléctrica urbana, que ha pasado a ser una alternativa de transporte para miles y miles de personas, sin ningún tipo de regulación y con mucha presencia en la calle y con cada vez más presencia. En ese sentido, pedimos una modificación del Código de Tránsito para incurrir este tipo de micromovilidad, que no tiene nada que ver con hacerlas tributar de ninguna manera, sino con algunas normas de seguridad y de documentación, como el seguro, por ejemplo, que deberán ser obligatorios. Bueno, el Secretario de Transporte, Marcelo Rodio, nos ha planteado, nos invitó a una reunión a unos 10, 15 días en el área de transporte de la municipalidad para empezar a debatir este proyecto, el único que hay presentado es el mío, y sobre ese habrá que hacer todas las modificaciones que sean necesarias para sacar un orden y regular algo que en los hechos ya existe y que también lo tenemos que llevar también a la normativa. Por supuesto, claro. ¿Eso llevará algún costo extra, por supuesto, para poder sacar este planteamiento, no es cierto? No, para el usuario, dice usted, no patinen ningún costo absolutamente en absoluto. No le va a significar nada porque no van a estar registrados, no van a tributar, y solamente lo que van a tener que cumplir es tener un seguro contra tercero de responsabilidad civil y seguro personal, muy probablemente también salga así, y cumplir con las medidas de seguridad obvia, que son el uso de casco y ver alguna forma de señal lumínica que hoy los monopatines no tienen porque están muy sobre, a muy pocos centímetros del piso, y por ahí se hace complicado verlo, pero bueno, son cuestiones de discusión que discutiremos con los especialistas en seguridad vial también, con los usuarios básicamente. Bien. ¿Esto también está implementado en las bicicletas? No, las bicicletas tienen otro régimen, esto es solamente para micromovilidad eléctrica urbana. Ah, perfecto. Cambiando de tema, bueno, ya saliendo del tema de lo que es monopatines, yo anduve hace varios días y hablé con gente de ahí, de la Plaza San Martín, no solamente de la Plaza San Martín, sino en lugares públicos, las patinetas. Me comentaba un oficial de la policía, le estuve diciendo por qué, porque casi me llevan por delante, estaba paseando junto con mi familia, casi nos llevan por delante la cantidad de patinetas que hay en la Plaza San Martín. Dice que ellos no pueden hacer absolutamente nada porque los padres de los chicos han sacado un recurso de amparo en la municipalidad para declararlo espacio público, o sea que no tienen por qué sacar los chicos con las patinetas de ese lugar, siendo que rompen baldos, se llevan la gente puesta, en fin, un montón de cosas que la verdad que afea y entorpece el poder hacer peatonal la parte de la Plaza San Martín y otras plazas más. ¿Hay alguna regulación? ¿Está más o menos ya sabiendo la municipalidad de esto? No, sí, conocerlo conocemos, de hecho la política de crear espacios públicos exclusivamente con pistas para el uso de patinetas. Cosa que la hay, ¿no? Ya está. Claro, claro, la hay en el Parque Kempe, en el Parque Sarmiento, en distintos puntos de la ciudad, el Parque La Era va a tener otra, que es justamente para que este uso recreativo se haga en esos lugares y no en el espacio público donde por ahí el que quiere caminar se le complica con el uso de patinetas. Pero, bueno, son costumbres, esto es de uso absolutamente recreativo, en el 99% de los casos, y alguna vez tendremos que entender que no todo tiene que ser regulado, no todo tiene que ser, tiene que haber una prohibición expresa, tiene que haber sentido común de quien usa la patineta, que en muchos casos no son precisamente niños, sino ya gente adulta, exactamente, y que tendremos que entender cuáles son las normas de convivencia y que no podemos pretender que el Estado esté regulando absolutamente todo, creo que eso no sería materia de regulación del Estado, sino una cuestión de sentido común que cada uno, como ciudadano y como vecino, tendría que aplicar. Veo que lamentablemente no lo han entendido entonces, porque siguen las patinetas, los chicos adultos, como dice usted, andando, y no solamente las patinetas, los rollers también, chicos y chicas ya grandecitos, ya como para andar en la patina. No, pero aparte, si usted se fija, si usted se fija, muchas veces la pirueta incluye subirse a bancos, a monumentos, a algún mobiliario público que andan dando vueltas, bueno, es un tema para que discutamos, pero yo insisto, no todos podemos pretender que sea motivo de regulación y prohibición, también como ciudadanos tenemos que entender que hay cuestiones de sentido común que no podemos hacer. Claro, en ese caso, ustedes no pueden hacer nada con la municipalidad, según los reclamos de la gente que regulan este tipo de situación. Sí, mire, lo único que podríamos hacer es prohibir que las patinetas, lo único que se podría hacer, pensándolo así a raíz de su pregunta, es prohibir el uso de las patinetas en determinados lugares, pero otra vez una prohibición más para algo que está absolutamente claro, de que si con una patineta se suben a las barandas, o rompe una escalera, o bueno, digamos, es absolutamente lógico, es como que ya está regulado eso, inclusive el daño al patrimonio público. Entiendo, entiendo. Bueno, señor Juan Pablo Quintero...